Salmación, y se siente la bendición, hay salvación, liberación, y se siente la bendición. Salmación, y se siente la bendición, hay salvación, liberación, y se siente la bendición. Salmación, y se siente la bendición, hay salvación, liberación, y se siente la bendición. Salmación, 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 y se siente la bendición. Abre tu corazón, abre tu corazón y recibe la bendición, abre tu corazón, abre tu corazón y recibe la bendición. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón y recibe la bendición. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón y recibe la bendición. Santo que al lado, 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 Alabado, 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 alabado sea mi Señor Alabado, que sus manos se llama, alaba mi Señor Alabado, 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 alabado sea mi Señor Santo te alabo ¡Gracias! 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 Eres mi todo, eres un alzarejo, eres todo para mí, eres todo, eres todo para mí, eres todo. Eres todo para mí, eres un alzarejo, eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí. Eres un saludo. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 acérdate a mí. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 acérdate a mí. Apoderate, 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 apoderate en el todo. Apoderate, apoderate, apoderate en el todo. Apoderate, 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 apoderate en el todo. Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el amor que Dios me da Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia del Señor en la vida es y su esposa se lo java porque, porque, porque la hiposalque, danzaba y su esposa se lo java ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué pasada? Dami, 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 Lona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!